Solón, felicidades por la victoria, ningún debut es fácil, pero ustedes logran sacar una importante ventaja. Sí, empezar ganando pues es importante, contra un rival que sabía que teníamos sus cositas, pero también que sabíamos las limitantes que ellos eventualmente tenían, nos iba a permitir darle oportunidad a todos los compañeros, incluso los jugadores que por primera vez vienen a Juegos Nacionales, que para ellos es muy importante también sumar puntos y partidos.